El problema que sé que tenemos muchas y es que cuando nos planchamos el pelo se nos paran mucho estos pelitos en la parte de arriba Ellas nos revelan un super hack y es ponerle a tu brocha fijador de cabello y pasarla y ese problema se va a acabar Vean el resultado tan increíble, vean eso Este es el problema al que me refiero y yo lo resuelvo de dos maneras Una es poniéndome cera y la otra es poniéndome este gel para el cabello Pero la cera me lo deja muy grasoso y el gel para el cabello me lo deja muy tostado Pero se supone que si nos ponemos spray de cabello que igual es fijador Pero en la brocha no nos va a quedar así porque si yo me lo pongo de esta manera le voy a regar el fijador a toda esta parte y me va a quedar tostado Y yo lo único que quiero es bajarme estos pelitos Entonces se supone que haciéndolo de esta manera va a ser el resultado mucho mejor Vamos a probarlo, me voy a poner por aquí el fijador de la brocha y luego hacemos así como presión Y funciona o no funciona, es que estos no sé si son de este lado o son de este lado Si funciona, ¿verdad? Por cierto, este spray de cabello huele deliciososo Voy a hacerle ahora por este otro lado Ay, ¿cómo le hago? Así Vean, aquí tengo un montón Si funciona, oigan, vean Y lo mejor de todo es que no fue necesario ponerme spray en todo el cabello Vean Funcionó 10 de 10 Vamos a ver, 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 vamos